Los residentes en el sector Ugamba de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este miércoles la situación que presenta el puente sobre el río Jaya en esa localidad. El presidente de las juntas de vecinos de esa zona, Hipólito Almonte, no descarta un llamado a huelga para los próximos días en demanda a la construcción de dicho puente. ¡Suscríbete! Ntn, su noticiero regional, provincia Polanco